Ya recibí tu invitación y me pides de favor que no falte a tu boda Que no me hagas del rogar y que no te quede mal, que me esperas a la hora Ya recibí tu invitación y lloró mi corazón porque todavía te adora Pero te voy a acompañar, quiero verte en el altar, vestida de novia Ojalá y no te arrepientas porque ya será muy tarde Ya no se abrirá la puerta porque tú ya la cerraste Ya recibí tu invitación y te llevaré una flor como regalo de bodas Ya recibí tu invitación como invitado de honor levantaré mi copa Por tu felicidad, aunque tenga el alma rota Ya recibí tu invitación y te llevaré una flor como regalo de bodas Ya recibí tu invitación y te llevaré una flor como regalo de bodas Ya recibí tu invitación como invitado de honor levantaré mi copa Por tu felicidad, aunque tenga el alma rota Aunque tenga el alma rota Y tú, y tú, y tú